Minecraft Bienvenidos a Gone in Life Aquí os traigo nuevas noticias sobre la actualización 173 de Minecraft Xbox 360 Y bueno, simplemente deciros que 4J Studios ha confirmado que esta actualización no solo va a cambiar la versión de Minecraft de nuestra Xbox Sino que también van a añadir un DLC, suponemos que es de pago, no han confirmado aún los Microsoft Points que valdrá Pero suponemos que es de pago y este DLC que va a incluir es un Skin Pack, el primer Skin Pack Y bueno, ¿qué va a incluir? Va a incluir 40 skins adicionales a las 8 que ya tenemos y ya usábamos en multijugador Y bueno, simplemente deciros que van a añadir una opción para que se pueda elegir entre las 8 skins que ya venían, digamos, de base en nuestro Minecraft Xbox 360 Y con este DLC, este Skin Pack DLC, nos va a permitir añadir 40 skins adicionales Como os digo, va a ser seguramente de pago, pero no se han confirmado los Microsoft Points Y bueno, también que deciros, una cosa muy buena que tiene este DLC, este Skin Pack Es que habrá una versión de prueba en la que nos permitirán utilizar algunos de los skins que incluye Y también nos permitirá ver la cantidad de skins totales Así que podemos probar un par de skins antes de comprar este DLC, es una cosa que es muy buena Y bueno, simplemente quería informaros de esta nueva información que me acaba de llegar Y deciros que en cuanto se confirmen los Microsoft Points que valdrá este primer Skin Pack que van a sacar para Minecraft Os lo intentaré confirmar en un vídeo en cuanto pueda Y bueno, simplemente para informaros, os dejaré el link de la noticia de la que hablo en la descripción Y bueno, simplemente espero que esta noticia os haya gustado Así que nada, os diré lo de siempre, compartir el vídeo con vuestros amigos para que se puedan enterar de esta gran noticia Y bueno, simplemente darle like si os gustó y sub para más vídeos, ya sabéis Y nada, pronto nos veremos en nuevos vídeos, así que nada, un saludito y hasta luego